El país que yo quiero construir es un país totalmente íntegro. Un país donde tengamos como base la libertad de expresión, donde cada ciudadano pueda caminar libre por las calles, donde tengamos vigentes los valores, donde se forje la unidad y el sentido de pertenencia. El Panamá que deseo construir es un Panamá de paz, donde la voz de los jóvenes sea tomada en cuenta y donde a los niños se les dé una mejor educación y sobre todo donde exista calidez humana. El Canal de Panamá es un orgullo para todos los panameños porque gracias a él somos reconocidos mundialmente por su economía, hemos progresado como país y es eso que nos caracteriza, que nos hace sentir orgullosos al frente de todo el mundo. El Panamá que deseo construir es un Panamá donde cada uno de nosotros tengamos las mismas oportunidades, donde la pobreza y sobre todo la delincuencia sean erradicadas y yo sé que juntos, nosotros como jóvenes, podemos lograrlo. En estos 100 años del Canal de Panamá, el principal reto que afrontamos como país son los grandes avances tecnológicos, lo que conlleva a una mejor educación en nuestro país, formando jóvenes que tengan la capacidad de enfrentarse a este reto. Mi sueño en la vida es llegar a ser una doctora en medicina general para poder brindar mis servicios y ayudar a aquellas personas que lo necesitan como profesional. La corrupción afecta a un país en el momento en que promueve el fuero y el privilegio. Obviamente la corrupción promueve el juega vivo porque no se basa en leyes ni reglas, sino que las infringe todas. La educación es importante porque además de formarnos integralmente, podremos aportar a la sociedad y hacer que este país crezca. El Panamá que yo deseo construir es un Panamá donde no exista pobreza, donde la igualdad impere en cada ciudadano. Además, donde la familia retome su compromiso de educar a cada individuo integralmente en valores. Mi mayor sueño en la vida es ser una cirujana cardíaca y ganarme este concurso y llevar al triunfo a mi comarca. Comencemos adquiriendo una formación que nos permita valorar lo nuestro. Convencidos de que la educación alimenta la creatividad y fortalece valores. Durante estos 10 años, el concurso de oratoria ha cambiado la vida de miles de jóvenes. Cada año trae temas innovadores, temas de interés social que nos hacen a nosotros los jóvenes dar a valer nuestra voz. Si en mis manos estuviera el poder de cambiar algo a mi sociedad, cambiaría la manera en la que se imparte la educación para que los jóvenes se vean más interesados por esta y así tener un mejor desarrollo y que seamos reconocidos por un mejor nivel de educación. El Panamá que deseo construir es un Panamá de equidad, valores, en donde exista un buen sistema de salud y educación para que así podamos llegar a ser un ejemplo en Latinoamérica.